Comemos noticias para contarles ahora que el mapa de los casos confirmados de la COVID-19 se ha disparado del 100% en más del 100% en el distrito de Miraflores. En las últimas semanas este distrito ha registrado el porcentaje más alto de incremento tras el inicio del desconfinamiento llegando a un pico de 174%. Durante el fin de semana e incluso días de semana se puede ver a personas haciendo algún tipo de deporte, amigos o familiares caminando juntos en las calles o acudiendo a centros comerciales haciendo mal uso de las mascarillas y sin respetar el distanciamiento social. Actualmente Miraflores cuenta con 100.000 habitantes, sin embargo mensualmente llega a recibir 400.000 visitantes en sus parques, playas, centros comerciales registrándose mayor afluencia en los fines de semana. Conversamos con Jorge Yamamoto, psicólogo social, ya nos acompaña de inmediato en el programa. Gracias y bienvenido a la central de informaciones. Un placer de saludarte Tatiana. El gusto es nuestro. Bueno, estamos ya más de seis meses de estado de emergencia y hay personas que todavía siguen congregándose, siguen reuniéndose, fiestas, reuniones familiares, sociales. ¿Qué pasa con estas personas? ¿No entienden o no quieren entender y simplemente no les interesa que todo esto esté prohibido y que estén arriesgándose? Hay un proceso de desensibilización por un lado. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros estamos frente a un riesgo como las arañas, pero de pronto empiezan a haber muchas arañas y muchas arañas, poco a poco le vamos perdiendo el miedo a las arañas. Lo mismo viene ocurriendo con el COVID. Al inicio había cierto cuidado y cierto temor, pero conforme se han ido relajando las consecuencias policiales, conforme se están dando señales de que ya está bajando el COVID, la gente interpreta mal esto y se empieza a relajar. Entonces, uno camina por el malecón de Miraflores y se convierte en una zona peligrosísima porque viene gente haciendo deportes sin mascarilla y exhalando a tres o cinco metros. Vemos en los edificios del malecón numerosas reuniones familiares que obviamente no son de la familia nuclear. Y nos metemos por las callecitas y es el equivalente de las fiestas por Facebook que vemos en Los Olivos, solamente que en menor escala, pero en igual grado de contagio. Entonces, hay que alertar a la población que no nos podemos relajar y las autoridades tienen que seguir ejerciendo un estricto control policial con consecuencias porque de lo contrario vamos a tener un incremento en el pico. Y no olvidemos que si bien está bajando la tasa de contagio por el momento, aún seguimos siendo el primer país con más muertes por COVID. Entonces, no hay ningún motivo para relajarnos y hay que seguir y aumentar las medidas de evitar el contagio por este terrible mal que es terrible por la conducta. Acá hay una consecuencia y una causa. Conducta inadecuada, consecuencia, disparo del 174% de los contagios. De acuerdo, ¿no? Y además que, por más que se estén bajando las tasas de contagios, de fallecidos, estamos hablando igual de más de 70, 80 fallecidos por día. Es una cifra realmente importante aún. Así como se han relajado las conductas de algunas personas, ¿también se están relajando o ya han relajado los controles a nivel nacional? Efectivamente, si opera correctamente la prohibición de las reuniones familiares, tendríamos la ciudad permanentemente vigilada y de pronto escuchamos una fiestita y la fiesta rápidamente es reprimida por el serenazgo y la policía. Pero, ¿qué es lo que vemos? Que el control es muy bajo, no alcanza a que se vea una suerte de temor por la consecuencia. Y escuchamos fiesta por aquí, fiesta por allá, cada barrio y cada familia en su propio estilo. Entonces, la gente dice, no pasa nada y se empieza a contagiar esto a nivel, digamos, de plaga. Entonces, esto hay que controlarlo desde un inicio. Es como la mosca de la fruta. Si no se ataca cuando está llegando, después no hay quien le ponga pari. Pero eso quiere decir, entonces, que reaccionamos ante la posible o eventual sanción y no estamos reaccionando ante la conciencia que tendríamos que haber generado ante el peligro que representa la enfermedad. Correcto. La conciencia es algo extremadamente escaso en nuestro país. Y en la práctica nos llevaba a una producción que es de las más bajas del mundo, a una puntualidad que es la mundialmente famosa hora peruana y a un estándar de calidad que es el así nomás o a la criolla. El problema está en que esa falta de conciencia ahora está matando y nos pone en primer lugar del mundo por mortalidad por COVID. En la escuela no solamente debemos de preocuparnos con urgencia para mejorar el rendimiento en las pruebas de matemática y lenguaje, sino fundamentalmente de formar la conciencia y también las universidades y los institutos técnicos y los medios de comunicación también. Las áreas de recursos humanos deberían de hacer una inversión coordinada para generar un plan de conciencia porque ellos están interesados porque eso va a llevar a mejorar su productividad y su calidad. Eso que has mencionado, Tatiana, la conciencia es un elemento central que ahora está en un carácter urgente para salvar vidas. Y cuando hablamos de conciencia hablamos de valores, responsabilidad, pensar en el otro, me cuido porque me importa mi familia y me importa también la gente y no solo pienso en mí y el resto, ¿qué importa? Efectivamente, ese es el otro pilar de la construcción de la ciudadanía y un bicentenario decente, junto con los valores que no estamos hablando de santidad ni pureza, sino respeto, ayuda, digamos no ser machetero envidioso, sino ser envidioso progresista. Esos temas permiten una convivencia en donde cada uno sume y se genere una ciudadanía en donde todos salimos ganando. Pero los antivalores empiezan a crear una guerra de todos contra todos, no nos importa el resto y todos salimos ganando y salimos de nuevo muriendo como país en primer lugar por mortalidad por el COVID-19. Junto con ese plan de conciencia hay que hacer un plan nacional de valores. Y si todos los actores que mencionaba como los medios de comunicación, la escuela, la sociedad, si todos trabajaran en una misma línea, ¿en cuánto tiempo se podría llevar a cabo ese plan de conciencia, ese plan de valores? ¿Estamos hablando de a corto plazo? ¿Es un plan a largo plazo? En el corto plazo se tiene que hacer un programa de cumplimiento de normas. Y eso de un mes para otro, si no de una semana para otra, se puede lograr el cambio. Como la velocidad máxima en la Costa Verde, en la curva de Javier Prado, el usar cinturón de seguridad, el no formar en los cines, eso ya se ha comprobado ampliamente con los estudios de la psicología. Pero una vez que se corta la conducta, vamos a tener un lapso, porque la gente lo hace por temor al castigo, no lo interioriza. Entonces, de ahí hay una fase que es el hábito. Y eso va a tardar unos meses hasta un año, y hay que estar insistiendo. Pero el hábito va a durar unos años y ya en la siguiente generación, porque desde pequeñitos dejaron de ver el mal ejemplo y el Plan Nacional les inculcó sistemáticamente en el Nido, en la escuela, en el Instituto Técnico, en la universidad, en los medios de comunicación, en los letreros, en el ejemplo. Y ahí, en unos 13 a 15 años, vamos a poder relajar el control policial, el castigo, porque la siguiente generación ya tendrá los valores interiorizados. ¿Y como sociedad, somos reacios al cambio o es sencillo, de alguna manera, poder comenzar? Somos, creo, también campeones mundiales de resistencia al cambio. El ser humano es resistente al cambio, pero los peruanos, por diversas razones, somos resistentes recargados. Por un lado, tenemos autoridades que no son legítimas, y entonces, si la autoridad no es legítima y tiene sus asesores estrambóticos, entonces uno dice, ¿qué le voy a hacer caso a este? Y por otro lado, hay muchísimas normas de las cuales muchas no tienen sentido. Y la gente dice, esto no tiene sentido, ¿para qué lo voy a hacer? Y empezamos a buscar los atajos. Más bien, somos una cultura de buscar los atajos. Somos como el agua en el río, encuentra su propio camino en la transgresión de la norma. Entonces, la tenemos bien difícil, pero sí o sí tenemos que trabajar sobre eso. Claro, y además que felicitamos y aplaudimos al primero que encuentra ese camino, ¿no? Ese es otro nivel ya, ese es el nivel máster del problema, porque ni siquiera hay falta de valores si no hay antivalores. No es que la gente no respete la norma, sino celebra la transgresión de la norma. Entonces, ya eso está muy enraizado y requiere de planes muy radicales y consistentes, muy técnicos, más que radicales, para poder resolverlo, Tatiana. ¿Quién debería y quién podría como institución, como persona, no lo sé, liderar este proceso de cambio? Bueno, ¿quién debería? Normalmente, en las sociedades civilizadas, el gobierno es el que, en primer lugar, se dirige al bien común y a los valores. Pero, por alguna extraña razón, no se da eso, sino priman sus universidades, sus misterios, sus intereses personales, etcétera. Entonces, debería ser el gobierno, pero, si queremos resolverlo, debemos de unirnos, todos los peruanos, que nos damos cuenta que se requiere un cambio. En el Ejecutivo, hay personas honestas y competentes que pueden sacar la cara. En el Congreso habrán muchas menos, pero por ahí, rebuscando, habrán algunos. En la unión de los medios de comunicación, de las empresas, de los ciudadanos, y con esa energía mínima, de una manera estratégica, se puede generar un cambio. Hay muchas instituciones, empresarios por la educación, Perú 2021, las iniciativas de IPAE, entre muchas otras, que están haciendo esfuerzos importantes, pero la unión de todos estos esfuerzos en un proyecto consistente, convergente, de largo plazo, de más de una década, puede ser en un par de meses una solución y ojalá que se dé eso para entrar al Bicentenario con una esperanza razonable. Y mejor aún frente a unos cambios tan radicales que nos va a generar el post-COVID. Así es, así es, eso todavía tiene para largo trecho. Muchísimas gracias, Jorge Yamamoto, como siempre, por acompañarnos esta tarde en RPP. Un placer. Muy bien, a esta hora nos ha que hacer una breve pausa, tenemos que revisar titulares de la hora y volvemos de inmediato con más noticias.